El ajo le brinda sabor e intensidad a las comidas, pero a su vez tiene importantes propiedades que no solo mejoran la salud sino también ayudan a perder peso. El ajo tiene propiedades antiinflamatorias que se pueden utilizar para tratar infecciones al pecho, a la garganta e infecciones bucales, pero también muchas personas usan el ajo para adelgazar rápidamente, esto se debe principalmente a su alto contenido de vitamina A, fibra, proteínas, carbohidratos y su alto contenido de agua. No solo podemos utilizar el ajo como un rico condimento para nuestras comidas, también lo podemos utilizar para adelgazar y lograr la figura esbelta que siempre deseamos, esto porque suprime el apetito de manera natural y además ayuda a regular el sistema digestivo. Ajo para adelgazar rápidamente de manera natural. Los beneficios del ajo para adelgazar rápidamente son varios y el primero de ellos es que es un excelente depurador del organismo, aumenta la diuresis, estimula la movilidad intestinal, facilita la eliminación de gases intestinales y es un eficaz desinflamante natural. Esto hace que se pueda agregar ajo a las dietas para bajar de peso y obtener muy buenos resultados, pudiendo aprovechar las propiedades del ajo a través de diferentes maneras, ya sea, comiendo ajo entero o ajo molido y bebiendo infusiones o té de ajo. Uso general del ajo Muchos pueblos antiguos usaron el ajo durante miles de años como alimento y medicina. Uno de sus usos más famosos fue durante la Edad Media, cuando se consideró muy eficaz contra la peste. En 1858, Louis Pasteur estudió formalmente las propiedades antibióticas del ajo. El doctor Albert Schweitzer usó la planta para tratar eficazmente el cólera, el tifus y la disentería en África en los años 50. Antes de los antibióticos estaban disponibles, se utilizó como un tratamiento para las heridas durante las dos guerras mundiales. El ajo es ahora un remedio natural para una amplia gama de enfermedades que van desde ateroesclerosis, accidente cerebrovascular, cáncer, trastornos inmunológicos, envejecimiento cerebral, artritis e incluso cataratas, quizás porque está lleno de vitaminas, minerales y otros poderosos antioxidantes. A muchas personas no les gusta el ajo debido a su olor, pero el ajo funciona precisamente porque su aroma explosivo proviene de su ingrediente más activo, el alto, que se transforma en varios compuestos órganos sulfuros, que reducen en oxidación, inflamación y otros procesos de destrucción celular subyacentes a cada una de las principales enfermedades crónicas enumeradas por los investigadores. Tede ajo para adelgazar el vientre. La grasa acumulada en el vientre es difícil de erradicar y se transforma en un verdadero dolor de cabeza a la hora de lucir ropa ajustada, pero esto ya no es un problema ya que gracias al té de ajo se puede lograr un abdomen plano en poco tiempo. Esto porque reduce el colesterol, reduce los triglicéridos, depura el organismo, acelera del metabolismo quemando grasas rápidamente y controla la glucemia. Estas propiedades del ajo ayudan a tener un vientre plano y libre de grasas en poco tiempo, solo preparando un té o infusión que se debe beber cada mañana en ayunas. Ingredientes Agua hirviendo 3 ajos picados Preparación Tomar los 3 ajos picados y agregarlos al agua hirviendo. Se tapa el recipiente con un plato y se deja reposar por 5 minutos. Se cuela y se bebe el té de ajo cada mañana en ayunas. Los beneficios del ajo se pueden percibir mejor si el cuerpo está en ayunas ya que desintoxica el organismo y a la larga previene enfermedades como la diabetes y el cáncer, además de prevenir enfermedades relacionadas con los nervios y la depresión. Beneficios del ajo Añadida que puede ayudarte a combatir el colesterol y la presión arterial alta. Número 2 Hierves 3 tazas con agua y, cuando llegue al punto de ebullición, viertes 3 dientes de ajo previamente pelado y picado y 1 cucharada con canela en polvo. Dejas enfriar y tomas durante todo el día. Número 3 Viertes 1 diente de ajo picado en una taza con agua hirviendo. Cubres y dejas enfriar. Añades el jugo de un limón y tomas con el estómago vacío. Precauciones El ajo puede ser muy irritante para el sistema digestivo. La ingesta excesiva, por lo general más de 5 dientes de ajo al día, puede causar hinchazón, dolores abdominales, diarrea e incluso lesiones de glóbulos rojos. El ajo viaja a través de los pulmones y el flujo circulatorio, dando un intenso olor al aliento, la piel y la transpiración. El olor puede estar presente entre 4, 18 horas. Una forma de contrarrestar este olor es consumiendo perejil. No olvides